No sea viernes 13, ¿verdad? No, ojalá que no. Por dicha hoy, es decir, hoy es viernes 14, casi casi, por un pequeñito. Pues aquí estamos, de verdad, como todos los viernes, es un placer estar con todos los televidentes de Lera de Teneíza y los oyentes. Hay militares de la discurso, exactamente, sí. Bueno, aquí tenemos a lo que vinimos, Helen Mirren, Ryan Gosling, parte de una película basada en una historia real muy interesante, se llama La Dama de Oro, que es de una mujer de origen judío, quien su familia era propietaria de la famosa pintura de Gustav Klin, llamada La Dama de Oro, y que por razones del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, le quitaron el cuadro y pasó a ser parte del gobierno de Austria después, y ella quiere reclamarlo. Una película con tono dramático, también un poco alegre, excelente actuación de Helen Mirren, Ryan Gosling, que ya... Es difícil verlo en buenas películas, ¿no? Sí, es más bien una cuestión extraña de verlo en una película como esa, en un papel, pues, como diríamos, irónicamente, se comporta, se comporta, y digamos, el resto del reparto, muy, muy bien, y, más que todo, la película acá es sobre Jerem Mirren, y es una mujer de un talento, de una carrera increíble, la historia es bastante interesante, y basada en hechos verídicos, lo que nos promueve, es decir, nos da crédito a que es algo real y que pasó, muy, muy, muy interesante. Entre las otras opciones que se nos presentan en cartelera, para quienes aman el terror está la horca. ¿La horca? Sí. La horca, pues, viene entre toda esta estética de películas de terror que está muy de moda con la cuestión de la tecnología, de los teléfonos, de todo lo que puede grabar un video y puede hacer referencia de diferentes sucesos. Entonces, la película nos mete muy de lleno visualmente en ese aspecto. Trata sobre un grupo de muchachos de un pequeño pueblo de Estados Unidos que montan una obra de teatro y que misteriosamente se dan cuenta que la obra había sido montada 20 años antes y que su protagonista murió. Es como la estética de la Bruja Bler, ¿verdad? Sí, Bruja Bler, exactamente, falso documental, actividad paranormal, como ese tipo de juegos de suspenso. Cámara al hombro. Sí, exactamente, poner el punto de vista de uno de los personajes, meterse así con ese tipo de estética. Para quienes gustan, ahí está, también está también… En cartelera de las dos. En las dos está en cartelera y también recordarles las opciones del centro de cine en preámbulo el fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, Erick Fallas, por este material. El popular cara de viernes, con eso es por, así vamos a decir la hora. Cara de viernes. Muchísimas gracias, Erick Fallas. Eso alude a mucho eso, ¿verdad? Mucha felicidad, más bien, hombre. 7.47 minutos, vamos a corte y regresamos ya con la última etapa de Erick Fallas.